¡Qué linda te miras! Con esa sonrisa me robas el aire Se pierde mi calma y se acaba mi vida Estoy esperando que llegue ese día Cuando prometiste sería tu cumpleaños y ya serías mía Pero no puedo contener tu sonrisa y tu caminar Aunque me digas que eres una niña Me has robado el alma Y desde Puente de Tierra a Michoacán ¡Relicario! ¡Qué linda te miras! Con esa sonrisa me robas el aire Se pierde mi calma y se acaba mi vida Estoy esperando que llegue ese día Cuando prometiste sería tu cumpleaños y ya serías mía Pero no puedo contener tu sonrisa y tu caminar Aunque me digas que eres una niña Me has robado el alma Pero no puedo contener tu sonrisa y tu caminar Aunque me digas que eres una niña Me has robado el alma ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!